Música 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 Estamos aquí con Darina Ramos que se acercó al Estadio Maritana de Weiss a ver una noche de boxeo. Bueno, primero te pregunto cómo la viviste, cómo la pasaste en esta noche. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la pasé genial. Un lindo y hermoso evento. Los felicito a todos de Fulbox por ese evento y muy buenas peleas. Bueno, te estuvimos también en un evento de Fulbox peleando como fondista con Natalia Alderete. Comentame cómo viene tu carrera después de esa victoria y cómo es tu presente ahora, ¿no? Bueno, sí, peleé en el CDN Caseros con Natalia Alderete. Una gran pelea. Bueno, yo sigo entrenando, esperando el momento para poder pelear por un título sudamericano o un título mundial. Tuvimos algunas propuestas pero no fueran tan interesantes. Así que estamos esperando para, entrenando para pelear para el próximo, el 27 de agosto. Bueno, el 27 de agosto sería la fecha, apuntando algún título y ya aquí, ¿no? Peleando en la Argentina. Sí, sí, sí. El 27 sería acá en la Argentina. Estamos estudiando para ver si podemos pelear por el título sudamericano o latino. Y nada, feliz de poder estar entrenando después de la pandemia, de todo lo que pasó, de poder estar cuanteando, de poder estar yendo a otros gimnasios. Y subí al ring de nuevo, ¿no? Por una segunda vez consecutiva en el año. Bien, y buscarías también en un futuro algún otro duelo internacional. Tuviste la posibilidad también hace un tiempo de pelear. Comentame cómo va en ese ámbito. Si tuviste alguna chance, si estás esperando ahora. Sí, yo ya peleé dos veces por título del mundo. Fui de visitante y no me la dieron la pelea. Ganada. Y sigo buscando el título del mundo. Lo que me falta son las oportunidades que sean interesantes para mí y para mis representantes. ¿No? Actualmente no tengo promotor. Estoy con Marcos Martínez y Juan Ledesma, que manejan mi carrera. Y estoy esperando el título del mundo. Estoy para pelear con cualquiera en categoría pluma. Así que, si hay alguna buena propuesta, habla con mis entrenadores. Estamos para pelear con cualquiera. Bueno, tuviste oportunidades, como lo decías vos, en el pasado. Y está buscando un nuevo desafío. ¿Y qué, Danila Ramos, van a encontrar? ¿Una bolsera más madura? ¿En qué creció? ¿Cómo te definís ahora, luego de estos combates? Sí, yo aprendí mucho. Soy una guerrera. Siempre van a encontrar a una guerrera. En el frente, una que da batalla. Que está preparada para pelear. Yo ya soy una campeona. Me falta solamente el título. Bueno, ojalá te veamos pronto en el cuadratero y que sea por título. Sí, sí, sí. Pronto. Pronto vamos a estar arriba del ring. Y quiero agradecer a Boxeadoras Argentina y cerca del ring por la oportunidad. Pues siempre tenerme en cuenta y dame la oportunidad de estar hablando un poquito de lo que es mi carrera actualmente. Hay guerrera para rato. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que venga. Muchas gracias a ustedes. Un beso a todos.